¿Cómo estás? Te saludo después de unos días de ausencia y esto porque me enfermé, déjame contarte cómo estuvo esta experiencia. Resulta que la semana pasada, el miércoles, fue la graduación de la preparatoria de mi hijo. Mi hijo, el menor, se graduó ya de su preparatoria, una preparatoria católica muy tradicional, solo para varones. Ya hablaré, me muero de ganas. Es mi segundo hijo que termina su formación católica desde Jardín de Niños hasta preparatoria. Y me muero de ganas de grabar un programa, yo creo que esto lo haré más bien a través de mi podcast, porque será más largo. Un programa en el que hable de la educación en las escuelas católicas, sus luces y sus sombras. Nuestra experiencia, cómo fue lo bueno y lo malo, y cómo nos hicimos cargo de lo malo. Más que nada como testimonio y como recomendación para quienes naveguen por estas aguas también más adelante. Pero eso lo dejaremos para el podcast de Mauricio Pérez. Recuerda que lo puedes escuchar en Spotify. Pero bueno, te cuento que fue la grabación de mi hijo ese miércoles, a mediodía, la Santa Misa en la Catedral. Una misa muy solemne, una misa muy bonita. Y por la noche fuimos al auditorio, a la ceremonia en la que les entregan sus diplomas. Y fue un día inusualmente frío y lluvioso. Este fin de primavera está resultando muy extraño. Usualmente a estas alturas del año deberíamos estarnos muriendo literalmente de calor. Y sigue haciendo frío y sigue lloviendo como si estuviéramos en invierno. De modo que para llegar a la misa tuve que dejar mi auto estacionado a media cuadra de la catedral. Pero aún así me empapé, me empapé corriendo para llegar a la catedral. Y pues entré con el traje mojado, con la camisa mojada. Ya sabes esa sensación de que la camisa se te pega al pecho. De que tu saco moja el respaldo de la banca de la iglesia. O sea, incómodo, incómodo. Pero bueno, la emoción por lo que está sucediendo, lógicamente que hace que a uno se le olvide eso. Y en la noche fue la misma historia. Caminar de la preparatoria al teatro donde fue la ceremonia. Pues otra vez fueron ahí sí varias cuadras de caminar bajo la lluvia. Haciendo ya más frío, siendo de noche. Y lo mismo, entrar a la ceremonia con la ropa mojada no es muy agradable. Yo me sentía perfectamente bien. O quizás al menos la emoción por el evento me estaba haciendo sentir perfectamente bien. Pero cuando volvimos a casa, por ahí de las 10 de la noche. De pronto, así de la nada, de la nada, empecé a sentir un ardor espantoso que me quemaba en lo más profundo de la nariz. Y al mismo tiempo, un fortísimo dolor de cabeza. Y al mismo tiempo, me empezó a doler todo el cuerpo. Pero así, sin previo aviso, los tres síntomas se me manifestaron de golpe. La noche la pasé fatal y al amanecer tenía yo la sospecha de que había sido contagiado del coronavirus. Porque la única vez que me enfermé hace dos años, así comencé exactamente. Sobre todo lo que me inquietaba era esa sensación de ardor tan fuerte en lo más profundo de la nariz. Entonces, me hice la prueba. Bueno, no bastaron 15 segundos cuando ya había dado un resultado positivo. Estaba yo enfermo de coronavirus desde el miércoles. Bueno, pues a partir de ahí fue duro. Me pegó mucho más duro que hace dos años. La vez pasada me sacó de combate tres días. Esta vez, pues fue todo el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes. En cama, con fiebre, con un dolor espantoso, un dolor de cabeza espantoso. Dormía mucho, lo que me despertaba era el dolor de cabeza, casi no comía. Fue realmente una experiencia muy desagradable, muy desagradable. Pero lo que rescato de aquí, y es lo que quiero compartir contigo, fue la experiencia de la segunda noche. La primera noche, pues, había sido un día intenso, estaba cansado también. Así que, aunque me sentía mal el día que empecé, o la noche que empecé con los síntomas, pues me sentía mal, pero pude más o menos dormir. Vaya, pero la noche de lo que fue del jueves al viernes, y después del viernes al sábado, yo no sé por qué siempre nos pasa igual. Las noches, para los enfermos, se vuelven eternas, y son las peores. Y me pasó que, como el jueves había estado durmiendo casi todo el día, con fiebre, pero dormí casi todo el día, pues en la noche ya no tenía sueño. Y es cuando uno se pone más mal, y lo malo es que sin sueño no hay manera de evadirte de la realidad quedándote dormido. Vi el reloj y marcaba 11.20, sintiéndome mal. Y anticipé, anticipé en ese momento que iba a ser una noche de aquellas. Pasó un tiempo que se me hizo una eternidad. Volví a mirar el reloj, decía 11.40. Apenas habían pasado 20 minutos y ya habían sido una eternidad, y esto apenas estaba comenzando. La siguiente vez que vi el reloj era por ahí de la 1.40 en la mañana. Y en ese momento me comenzó a dar una sensación de que ya quería que amaneciera. Era la 1.40 y ya quería yo que saliera el sol. Como si por el hecho de salir el sol me fuera a sentir mejor, porque al menos al salir el sol esa noche iba a llegar a su fin. Entonces me acordé en ese momento de lo que escribe el salmista cuando está arrepentido, cuando reconoce la clemencia de Dios con los pecadores, y que en uno de los versículos de su salmo dice, mi alma espera al Señor más que el sentinela a la aurora. Mi alma espera al Señor más que el sentinela a la aurora. Pensé entonces en los sentinelas, esos guardias militares nocturnos, que están montando guardia y que llega un momento en que el cansancio, el frío, el sueño, pues los llevan a querer que llegue el momento de la aurora, los llegan a que ya anhelen la salida del sol para que venga un relevo y ellos puedan ir a descansar. De ahí las palabras del salmista, mi alma espera al Señor más que el sentinela a la aurora, y así me sentía yo en ese momento de enfermedad, era horrible porque me dolía la cabeza, me dolía todo el cuerpo, no había un punto del cuerpo que no me doliera, no podía respirar. Entonces, esta reflexión sobre el salmista me llevó a una siguiente etapa que fue, bueno, vamos a hacer de este momento de enfermedad un momento de espiritualidad. Yo dije, en lugar de comenzar aquí a angustiarme de que me siento tan mal y de angustiarme de que las horas son eternas, ¿por qué no mejor este momento me pongo a orar? Y si me pongo a orar en este momento, también la oración me tiene que dar paz, me tiene que serenar y no me voy a sentir tan mal. Así que recurrí a mi método de oración favorito, ya sabes, la oración del corazón, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador, y a repetirla, y a repetirla, y a repetirla, y a repetirla, pero gran problema. De hecho, dos. Uno, la oración del corazón se llama así porque es animada por el palpitar del corazón. Es una oración que se hace respirando, una oración antiquísima, es un método que desarrollaron los padres del desierto allá a finales del siglo III, principios del IV, y que se sigue empleando, por supuesto. Y la primera parte, la invocación, se hace inhalando. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, después se contiene el aire, y después se deja salir, y el tiempo que se deja salir el aire se hace la petición, ten piedad de mi pecador. Y se va repitiendo así, con la respiración. Entonces llega un momento en que la respiración se sincroniza con el palpitar del corazón, y es todo tu ser el que está rezando. Por eso se llama la oración del corazón. Y sí, definitivamente, es una oración que en los momentos de estrés nos pacifica. Simplemente por la biomecánica de la oración misma. Pero cuando no solo estamos respirando, sino que estamos invocando al Señor incesantemente, pues sentimos su presencia. Entonces es mucho más profundo que simplemente serenarnos respirando con profundidad. Es una experiencia espiritual. Y es lo que pretendía yo hacer. Pero el primer problema es que no podía respirar, porque me ahogaba. No me entraba el aire, no me salía el aire por el coronavirus. Entonces no podía respirar, entonces no podía rezar la oración del corazón. La segunda razón es que el dolor de cabeza era tan fuerte, era así un martilleo constante en la corona de la cabeza, pero muy fuerte, que tampoco podía pensar con claridad. Así que fue imposible. Después de tres intentos de pronunciar la oración del corazón, desistí por completo, porque dije, no puedo. Sencillamente no puedo. Ni respiro ni pienso. Pero eso no fue momento de desesperación en lo absoluto, porque entonces recurrí a la siguiente parte, que fue, bueno, si no puedo rezar, porque físicamente estoy imposibilitado y mentalmente estoy imposibilitado para rezar, lo que sí puedo hacer, y de esta manera, este momento de enfermedad tan complicado, sigue siendo un momento de espiritualidad, es vamos a ofrecerle a Dios todos estos dolores, todas estas molestias y todas estas horas hasta que salga el sol, vamos a ofrecérselas al Señor en sacrificio. Y esa es una de las bellezas de que cuando somos bautizados los católicos, en el rito del bautismo somos ungidos como sacerdotes y como profetas y como reyes, pero en virtud de nuestro sacerdocio por el bautismo, tenemos la facultad de ofrecerle a Dios en sacrificio tanto lo que hacemos como lo que nos pasa. Y en este momento podía yo ofrecer a Dios en sacrificio no lo que estaba haciendo, sino lo que me estaba pasando, que eran todos esos dolores y todas esas incomodidades, todo ese malestar y toda esa noche tan larga que no terminaba. Así que se la ofrecí, uní todos mis dolores a los dolores de Cristo en la cruz y se los ofrecí a Dios en sacrificio por mi mamá, por la salud de mi mamá, que mi mamá también está bastante enferma, ya tiene otras enfermedades complicadas que también le causan mucha aflicción, mucho dolor físico. Así que ofrecí todo por mi mamá, todo por la salud de mi mamá. Y ya, me abandoné al sufrimiento, al sufrimiento propio de la enfermedad, pues, hasta que volví a ver el reloj. Eran 5.20, algo así, 5.10 o 5.20 y ya estaba el sol entrando por la ventana. Y si vieras qué paz me dio ese sol. Y entonces pensé en otra realidad espiritual, ese ver en el sol que nace de lo alto, un símbolo de la luz de Jesús. Fue bonito, fue bonito verlo y relacionar ese sol que nace con lo alto, esa aurora que estuve anhelando más que el centinela. Esa noche, pues sí, de dolor, de malestar, de no poder acomodarme en la cama de ninguna manera, de bajarme de la cama, de sentarme, de, ah, ya sabes cómo es eso. Pero al final de cuentas, pues tuvo sentido. Y esa es realmente la mayor reflexión a la que te quiero invitar, porque seguramente tú también, o estás enfermo en este momento, o tarde o temprano caerás enfermo. Y tenemos que aprender a hacer de todos los momentos de la vida momentos de espiritualidad, momentos de encuentro con Dios, todos, los buenos y los malos. En la mañana fueron momentos de espiritualidad muy, muy buenos, ver a mi hijo leyendo la primera lectura en la catedral, la devoción con la que él participó en la Santa Misa, a diferencia de sus maestros y compañeros, pero ya te hablaré de eso. Eran momentos de darle gracias a Dios, de conectar con Dios en gratitud por toda la bendición que fue poder enviar a mis hijos y a pesar de que a veces era difícil pagar la colegiatura y todo me permitió enviar a mis hijos a una escuela católica del principio hasta el fin. Y esa sensación de haber cumplido con una obligación como papá católico porque los papás católicos eso nos obligamos. Cuando nos casamos nos obligamos a eso porque el sacerdote nos pregunta en frente de todos y en frente del altar, en frente de Dios, están dispuestos a recibir los hijos que Dios les dé y a educarlos en la fe cristiana y ahí, en frente de todos los testigos y en frente del altar que representa a Cristo, nosotros decimos sí, acepto. entonces fue muy bonito una sensación realmente de satisfacción con la ayuda de Dios haber podido ponerle una palomita a esa lista tan importante, tan importante en mi vida como papá. ¿no? Entonces fue un momento de conectar con Dios en algo muy positivo y esa noche de dolor y de malestares y de una noche que no acababa, momento de conectar con Dios en un momento muy negativo los claroscuros de la vida y podemos hacer de todos ellos tanto de los claros como de los oscuros momentos de espiritualidad, momentos de encuentro con Dios. La cosa es entender nuestra espiritualidad y saber recurrir a ella, de qué forma orar, si no se puede orar pedirle a alguien que ore por nosotros, ofrecer lo que nos pasa, ofrecer lo que hacemos también en sacrificio a Dios lo bueno o lo malo y así la vida tiene sentido, así la vida tiene sentido, no permitas nunca que la enfermedad te haga desesperar, sácale sentido, sácale provecho, no sufras a lo tonto, nunca sufras una enfermedad a lo tonto, dale sentido haciendo de los momentos de dolor, momentos de encuentro con Dios y momentos de ofrenda a Dios en sacrificio por alguien más. Dios sabrá acoger tu ofrenda y bendecir. Si vives en Portland o quisieras acompañarnos, te invito cordialmente el próximo sábado 22 de junio a que me acompañes en el taller ¿Por qué no puedo perdonar? Uno de los talleres más pedidos por nuestro auditorio para que aprendas a superar el rencor, para que aprendas a perdonar y así puedas recuperar la paz que has perdido con los demás, con Dios y contigo mismo. ¿Por qué no puedo perdonar? Sábado 22 de junio en la parroquia de San Enrique en Gresham en Oregon, esto en la arquidiócesis de Portland. El taller comienza a las 4 de la tarde, el registro desde las 3 y media. Parroquia de San Enrique en Gresham en la arquidiócesis de Portland, sábado 22 de junio es un taller solo para mayores de 14 años. Te espero. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.